Muchas gracias. Darle la bienvenida, felicitar al doctor Cabrero. La verdad es que es una muy buena noticia para la comunidad científica que llegue al CONACYT, un hombre con mucha experiencia, con una gran trayectoria, pero más que conoce el sector, ha escrito sobre la vinculación que tiene que ver entre empresa y universidad. Y a mí me parece que ese campo es fundamental para que podamos, como usted bien lo ha explicado, transformar nuestra economía en una economía del conocimiento. Entonces, pues nada más felicitarlo, reiterarle que, como ya lo dijo el presidente de la comisión, pues tiene aquí un grupo de legisladores aliados para que nuestro país pueda mejorar en la materia. Tuvimos, como lo mencionan muy bien, aquí en diciembre fue una discusión difícil respecto de los fondos de hidrocarburos. Yo creo que, bueno, lo más complicado fue ver que se convirtió en la variable de ajuste de ley de ingresos. Se llevarán fondos para investigación, para innovación, ciencia y tecnología en materia de hidrocarburos y se utilizó de ajuste, pero afortunadamente logramos cambiar la redacción. No quedó como quisiéramos, pero creo que hay sobre todo el compromiso de la Secretaría de Hacienda y del gobierno de que estos recursos se van a destinar a innovación, ciencia y tecnología con la participación ahora de CONACYT. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en tener más información de cómo están funcionando estos fondos, si hay una complejidad en la absorción o no. También se logró que en diciembre se depositaran 1.500 millones de pesos, que en todo 2012 no se habían depositado absolutamente nada de esos fondos, a pesar de lo que decía la ley de ingresos, pero sí darle un seguimiento muy cercano a esos recursos, porque son escasos y los poquitos que hay, pues sí hay que estar seguros de que se están utilizando y que no tengamos otra discusión donde el argumento para no destinarle más recursos es que no se lo han gastado, así nos decían. Creo que hay muchos proyectos en el país, si va a haber más recursos y se va a cumplir esta meta de llegar al 1% del PIB, entonces sí tiene que haber un esfuerzo muy coordinado principalmente por CONACYT para que todos aquellos esfuerzos en el país que busquen innovar o busquen mejorar nuestra competitividad, pues encuentren financiamiento. Yo creo que en nuestro país tenemos muchos más proyectos de 5.000 millones de pesos, pero lo que nos falta es coordinación. Entonces creo que una primera tarea que pudiéramos tener en conjunto, doctor Cabrera, se lo ofrezco, es que le demos seguimiento a esto y aclaremos, como lo dice muy bien el diputado Félix, ¿qué va a pasar con estos 5.000 millones? Creo que, bueno, según la discusión que tuvimos aquí, si hay el compromiso de que esos 5.000 millones, hasta 5.000 millones se pueden destinar a ciencia y tecnología, pasando también por CONACYT, pero hay que ver cómo se están utilizando los de este fondo, porque al parecer van muy lentos, pero sí hay proyectos que están aprobados, pero en fin, había un peloteo ahí de que mucha confusión, de que si no había financiamiento porque no se había depositado el dinero, porque no se había depositado el dinero, porque no estaban autorizados los proyectos, en fin, en esa discusión que creo que no vale la pena en un tema tan importante como este tener. Entonces creo que hay que echarle un montón ahí a ver qué pasa con estos fondos y que tengan un buen destino. Y reiterarle la felicitación y decirle, pues aquí estamos a sus órdenes, vamos a hacer muchas cosas juntos en beneficio de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, senador Mario Delgado.